La llegada del huracán Hannah complica el panorama para el estado de Texas que lucha como el resto del país para controlar el avance del coronavirus. El COVID-19 ya suma más de 4.182.000 casos confirmados en la nación y ha dejado más de 147.000 muertes. Al menos 18 estados rompieron nuevos récords de contagios para un solo día esta semana llevando las estadísticas hacia otro pico nacional. Esto mientras se supo que de las 147.000 muertes relacionadas al COVID-19, cerca de 91.000 ocurrieron tras la reapertura de las economías de los estados.